Con su venia, diputada presidenta. Sin duda, el Estado mexicano ha tenido una deuda histórica con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos al no haberles reconocido su personalidad jurídica, ni al momento de nuestra independencia, ni mucho menos al promulgarse en 1917 nuestra actual Constitución. Sobra decir que estas comunidades y pueblos han sufrido históricamente no solamente discriminación social, sino también han sido víctimas permanentes de discriminación jurídica y también legal. Es importante reiterar que la bancada naranja siempre ha trabajado por los derechos humanos, pero también y por supuesto por los grupos más vulnerables. De hecho, el compromiso de Movimiento Ciudadano con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no es nuevo. Es importante subrayar que ha sido parte de nuestra agenda desde antes de que Morena llegara a gobernar. De hecho, no sobra decir que en Movimiento Ciudadano nunca le hemos regateado a este gobierno el apoyo a algún tema que sea de beneficio para nuestro país. Solo por recordar, votamos a favor de aumentar el salario mínimo, de hacer un derecho constitucional los programas sociales, de expandir los derechos laborales y de aumentar los días de vacaciones desde el primer año de trabajo. Hoy, la bancada naranja vota a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que hace sujetos de derecho a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, porque incluso es una batalla que ha sido parte de nuestra agenda fundacional. No obstante, esta reforma constitucional, aprovechando, debería contemplar también la interseccionalidad para la comunidad indígena que vive en una situación de doble o hasta triple vulnerabilidad, como es con pobreza y además con discapacidad. Pues tanto la pobreza aunado a la discapacidad son, como ya se dijo aquí y lo reitero, el último eslabón de la desigualdad afectando transversalmente todos los ámbitos de la vida humana y amplificando las barreras que enfrentan los más vulnerables. Si ya de por sí una persona indígena está en situación adversa, una persona indígena con discapacidad y pobreza vive en la peor de las condiciones, ya que su discapacidad y la pobreza siempre intensifican, por ende, la discriminación y la desigualdad social. De ahí que se proponga, que les propongamos al presente dictamen el siguiente transitorio. Noveno. Para las acciones afirmativas de personas indígenas con discapacidad se deberán realizar las adecuaciones necesarias en la legislación que así corresponda, a fin de garantizarles igualdad sustantiva y estructural, así como la eliminación de cualquier tipo de discriminación o actos que vulneren sus derechos humanos y de participación ciudadana. Apelando a su buen juicio, defensa y real apoyo, esperamos su voto en pro a esta reserva. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada Ávila García. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo. Las diputadas y los diputados, sírvanse en manifestarlo.